Bien, en este ejercicio vamos a hablar de, dice, que escribe la configuración electrónica de los siguientes átomos 7 de nitrógeno, 16 azufre y 9 de flúor Bien, la configuración electrónica, en este caso del 7 de nitrógeno, la encontramos acá Tenemos que ir avanzando por este esquema hasta llegar al número 7 de los electrones Entonces aquí va, 1S, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2 y así sucesivamente Bueno, primero, empezamos con el 1S2, lo voy a anotar acá 1S2, luego viene el 2S2, después viene el 2P6 Pero ojo, aquí no va 2P6, porque tiene que, digamos, 2, 4 y recuerden que los que nos piden es 7 Entonces sería 2 más 2 y aquí sería 2P3 Ya, ahí tendríamos la configuración electrónica del nitrógeno Ahora la configuración electrónica del azufre, dice que el azufre es 16 Entonces tenemos que llegar a 16 en el esquema Seguimos, copiamos lo mismo de arriba 1S2, 2S2 y 2P6 ¿Cuánto llevamos hasta ahí? Llevamos 6, 7, 8, 9, 10, nos faltan 6 Entonces quedamos en el 2P6 Quedamos en el 2P6 y ahora vamos al 3S2 Entonces lo adquirimos acá 3S2 Ahí llevaríamos 12 Después vendría acá 3P6 3S2, 3P6 3S2, 3P6 Después del 3S2 vendría el 3P6 Entonces tenemos 2, 4, 10, 12 Queremos llegar al 16 Entonces 3P, ojo, no va a 3P6 Va a 3P4 4, 6, 12, 0, 14, 15, 6 Bien, tenemos el 16 del azufre Entonces ahí está la configuración electrónica Ahora voy a explicar el 9 en el flúor Tenemos 1S2, 2S2, 2P Ojo, ahí llevamos 4 Para llegar a 9, 2P, 5 ¿Ya? Ahí está la configuración electrónica de los 3 Ahora nos piden Dice, ¿cuántos electrones de valencia tiene cada uno? Miren, electrones de valencia Son los electrones que tiene el átomo Pero en la última capa ¿Ya? ¿Cómo se sabe cuáles son los que están en la última capa? Se fija por el número Por ejemplo, aquí está el 1 Y aquí está el 2 Y el 2 Por lo tanto Estos electrones que están aquí Forman parte de la última capa Ya, entonces serían 2 más 3 5 5 electrones de valencia ¿Ya? Luego en el azufre Sería aquí 2, 2 2, 2, 2 El último 3 ¿Ven cómo se repite el 3? Entonces Tomamos los electrones que están aquí Y aquí Y aquí Y se suma 2 más 4 igual 6 electrones de valencia Y en el flúor Vemos que tiene 1S2 2S2 2P5 Y el de aquí El 2 Y el 2 se repite Entonces sería 5 más O sea, 2 más 5 igual 7 7 electrones de valencia ¿Bien? Aquí pregunta ¿Qué debe hacer cada átomo para ser estable? Bien, para ser estable Eso quiere decir Que Que quiere Asimilarse a un gas noble ¿Ya? Por lo tanto Si N Aquí vemos N Si Es Si el nitrógeno es 7N ¿Cuánto le falta Para ser más parecido al gas noble? Sumamos el neón El neón Tiene 10 7 ¿Cuánto le faltan para ser Para ser 10? Lo vamos a convertir en un cation Porque le vamos a No, miento Le vamos a convertir en un neón Le vamos a Le vamos a sumar 3 Sería en 10 ¿Ya? Y es lo más parecido al neón En ese caso ¿Ya? Luego En el azufre Tenemos que El azufre 16 O sea Azufre 16 ¿Cuál es el El gas noble más parecido al azufre? Va a ser el argón 18 ¿Ya? ¿Cuánto le falta al azufre Para ser 18? Le faltan 2 Por lo tanto Le colocamos ahí Un menos 2 Y nos va a dar 18 argón ¿Ya? O sea Lo convertimos en un Anion ¿Ya? Ahora El flúor El flúor El flúor dice Que tiene 1 S2 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 S5 Y tiene 9 Tiene El flúor Tiene 9 El flúor Tiene 9 Entonces Para convertirlo En un En un Gas noble En este caso Que sería el neón ¿Cuánto le falta? 1 Por lo tanto F Y aquí le colocamos Menos 1 Eso quedaría F10 Entonces Eso es igual a 10 Eso es igual a 10 Neón ¿Ya? La pregunta última Era ¿Qué tipo ¿Qué tipo De ión Forman? Este Este El ión Este En el azufre Sería Este Y Acá Sería Este Si se fijan El Neón O sea El nitrógeno El azufre Y el flúor Son elementos No metálicos Por lo tanto Al ser no metálicos Tiene la capacidad De atraer De atraer Electrones Así Así Por lo tanto Es por eso Que ellos Suman Electrones Y Para conseguir La La estabilidad ¿Ya? Bien Bien No metálicos